Y bueno, estamos en esta serie, ¿cómo se llama la serie? Wow, justo al final de la serie ya te lo aprendiste. Digan conmigo, Family Time. Así que ya vamos terminando la serie, pero hoy les tengo un tema que le puse de título Control de Calidad. Digan todos Control de Calidad. Díganle al lado, prepárate para lo que va a escuchar. Dile, dile, prepárate, prepárate, eso. Ponte, eso. Ponte pilas, prepárate. Y bueno, esta palabra Control de Calidad en el diccionario dice el control de calidad es un cúmulo de procesos, diga procesos e iniciativas que garantizan el cumplimiento de los requisitos y diseños predefinidos de los productos para asegurar su eficacia y eficiencia y al mismo tiempo detectar fallas. Diga conmigo, detectar fallas. Detectar fallas o problemas en la producción. Y esto es tremendo porque hay compañías importantes que la vemos todo el tiempo, que tienen departamentos de control de calidad y que todo el tiempo están operando. ¿A cuánto les gusta la papita de McDonald's? Levante la mano, todos tranquilos, que están en una serie de salud física. Tranquilo, eso. ¿Papitas? ¿McDonald's? Sí. Ustedes no comen papitas. Está bien, no hay ningún problema. Muy bien. Ok, el grupo de Coca-Cola. ¿Dónde está la gente de la Coca-Cola? Voy a hacer un grupo de vida de gente de Coca-Cola y se van a reunir conmigo por si acaso. Pastor, ¿y yo no tomo Coca-Cola? Pues tienes que hacer otro grupo de vida porque ahí ya no va. Bueno, y acá el grupo de la Mercedes-Benz. ¿Cuánto quisieron uno de esos jugueticos? Ok, ok, ok. Bueno, todos ellos, de una u otra manera, han entendido que el departamento de control de calidad es importantísimo porque no se pueden dar el lujo de que en algún momento, por cualquier falla humana o cualquiera que sea la situación, la calidad del producto sea deficiente y tengan que hacer un recall en los carros o que simplemente los sabores cambien, ¿viste? Por eso yo creo que es importante que nosotros como familia, hablando nosotros a nivel familiar y matrimonio, siempre estemos, escuche, haciendo control de calidad de lo que estamos viviendo. Diga conmigo control de calidad. Por eso yo creo que la fe tiene que dejar de ser una fe abstracta y tiene que llegar a ser algo concreto y que se pueda tocar. O sea, en otras palabras, yo creo que el Evangelio tiene que ser una realidad que produzca cambios reales, concretos y físicos en nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? O sea, en otras palabras, yo creo que lo que se pertenece le di que aquí tiene que ser aplicable de alguna manera al día a día. Tiene que ser o si no, estamos viviendo una falacia o algo abstracto que no se puede aplicar. Por eso yo creo que además de creerle a Dios, escucha, tienes que creer en aquello que Dios te dice y debes aplicar lo que Dios te dice para empezar a ver los frutos que Él te ha prometido. Por eso en el nombre de Jesús yo declaro que se levanta una generación de gente sabia que se pillan cuando el producto está perdiendo la calidad. O sea, digan conmigo, amén. Dile de al lado, por cierto, aquí se dice amén de vez en cuando. Dile, just in case. O sea, en otras palabras, gente llena de sabiduría aquí en Ecclesia de New York, que como saben las promesas y lo que Dios ha dicho de ellos y de su familia, ellos dicen esto no cabe aquí. Así, como decía la canción en Plaza Sésamo, una de estas cosas no es como la otra, es diferente a todas las demás. ¿Cantaron alguna vez? Entonces yo declaro que tú vas a ver diferenciar entre aquello que viene de Dios y aquello que no proviene de Dios. Y que vas a ir caminando sabiendo que en sabiduría, escucha, Dios te va a mostrar que es lo que Dios tiene para ti, para tu familia y vas a poder probar todos los productos que van saliendo en tu caminar cristiano. ¿Cuántos reciben eso? Denle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Tomenga conmigo a 1 Tessalonicenses 1, 2, 3 Capítulo 1, versículo 2, 3 y dice Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes pensamos en el fiel trabajo. Diga conmigo, fiel trabajo. En el fiel trabajo que hacen. Las acciones, diga las acciones. Las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Pastor y por qué nosotros tenemos que tener de alguna manera algún tipo de control de calidad en la familia y en el matrimonio. Primero porque es importante. Primero, escucha, es importante porque Dios creó el matrimonio y la familia. Pero además la familia y el matrimonio no se construye por ósmosis. Tiene que ser un trabajo intencional. Diga conmigo, intencional. Dos, pero ¿por qué también? Porque somos humanos. Diga conmigo, somos humanos. ¿Cuántos extraterrestres tenemos hoy aquí en la iglesia? Levanta la mano. Gracias. En la primera experiencia casi levanta la mano una persona. Porque somos humanos y como somos humanos, escucha, vamos a fallar. Ahora sí, ¿cuántos hemos fallado en el matrimonio y la familia? Levantemos la mano en el nombre de Jesús. Y si no levantaste, acabas de fallar. Acaba de ser tu primera falla. Imagínate tú. Entonces, la realidad es que somos humanos, vamos a fallar. Pero escucha, pero detrás de todo, además, hay un enemigo que está en contra del matrimonio, está en contra de la familia, quiere destruir las generaciones, quiere que tu matrimonio no camine, que avance, que se destruya. Escúchame, quiero decirte que hay un enemigo que no tiene misericordia, que si puede, va a destruir matrimonio, familia y generaciones, todo. O sea, yo declaro en el nombre de Jesús que tus oídos se abren en esta enseñanza y es añadida a tu vida sabiduría, porque vienen tiempos en donde el enemigo no tendrá parte en tu matrimonio, parte en tu familia, parte en tus hijos, ni parte en tu futuro. Denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Entonces, ¿qué vamos a aprender un poquito? Acerca de los conflictos. Ay, Dios mío. ¿Acerca de qué? ¿Cuánto hemos tenido conflictos familiares o matrimoniales? Podríamos hacer una ola aquí, de verdad, fácil una ola y nos sale bien. A ver, una, dos, tres, desde allá una olita, vamos. Yo creo que en todo hogar siempre va a haber conflictos, siempre van a haber crisis, el problema no es si hay o no hay, siempre van a estar presentes, el problema es cómo los va a resolver. ¿Cuál va a ser la sabiduría para manejar ese tipo de situaciones? ¿Por qué? Porque yo he visto familias estancadas en el dolor por décadas. He visto matrimonios que no han debido separarse, pero que no han sabido bregar las situaciones. O sea, hay personas que se han arrepentido de haberse separado porque en el momento que estaban en el conflicto no tenían las herramientas correctas para hacerlo, para evaluar cuál era el problema, porque estaban sumergidos en el dolor y no tenían personas, escucha, que podían ayudarle, sino más bien otras que más bien añadieron al problema. Por eso déjame decirte, yo no sé si tú estás aquí con algo así, pero dale tiempo a Dios, porque si tú dejas que Dios forme parte de la historia de tu familia, todo empezará a resolverse y aquello que se ve como un desierto irreparable, vendrá la sanidad, todo va a venir a florecer y vendrán tiempos de primavera para tu familia y tu matrimonio en el nombre de Jesús. Díganle al lado, cree lo que acaban de decir, dile, dile, creen lo que acaban de decir. Y es que el enemigo sabe que somos diferentes, hombres y mujeres somos diferentes, diga conmigo somos diferentes y diga gloria a Dios que somos diferentes. Tú te imaginas o sea que no exista diferencia entre los hombres y las mujeres, sería aburrida la vida, que duro, pero yo le doy gracias al Señor que somos diferentes, esa diversidad hace que sea hermosa la vida siempre y cuando la diriges en torno a los principios de Dios y no los tuyos porque si no la diferencia va a lastimar o la diferencia golpea. Mira, la sociedad ha hecho una buena labor confundiendo a la gente porque ha cambiado los roles y escucha, ha intentado tratar de hacernos ver que los hombres y las mujeres somos prácticamente iguales y es más o a cambiar los roles y yo creo firmemente que el hombre y la mujer en el ámbito del valor tiene el mismo valor delante de Dios pero somos totalmente diferentes físicamente, emocionalmente y en todas las áreas diga conmigo Gloria a Dios Bueno ayer estaba viendo la diferencia en el ámbito del cerebro tóquese aquí diga en el nombre de Jesús voy a aceptar mis diferencias y voy a celebrarlas diga conmigo hoy me voy a sanar tú sabes que dicen que el cerebro de la mujer es algo así bueno vamos con el hombre con el hombre con el hombre dice que el hombre utiliza un hemisferio yo me imagino que alguna mujer dice ahora entiendo por qué tranquila cuando cuando tiene el hombre cuando tiene que ejecutar pero fíjate el diseño de Dios dice que él ejecuta bajo un hemisferio pero en ese hemisferio él como que centra absolutamente toda la ejecución de una visión de una tarea pero que además lo que hace es que le permite enfocarse solo en eso es como si tuviera como un archivero y cuando le van a hablar de un tema específico él tiene que abrir un cajón específico no es que vamos a hablar de tu hijo entonces le entra en el archivero en el cajón de la familia y él busca la carpeta de tu hijo y luego Juancho que es el hijo abre la carpeta y puede hablar de eso nada más ¿se han dado cuenta mujeres? por ejemplo yo no puedo yo estoy hablando y Pauli me está hablando y yo no puedo poner la atención yo tengo o que dejar de hablar o y escucharla a ella o escucharla a ella o sea yo no puedo se me cruzan los cables bueno yo no puedo a veces ni caminar y masticar chicles al mismo tiempo pero ¿por qué? los estudiosos dicen que eso le ha dado escucha al hombre habilidades específicas para no distraerse en sus funciones pero la mujer es diferente diga conmigo la mujer es diferente la mujer en cambio te cuenta que tienes una mesa y todos los archivos que tenía el hombre archivadito en el metálico este cuento todas las carpetas están todas mezcladas en una mesa y todas mezcladas en todo el carro con el ni sé cuánto que la salud que con la suegra con la mamá que los viajes que los hijos todo mezclado ahí y además hay unos cables que hacen que eso sea más violento y dicen los estudiosos que tienen unos cables que se llaman emociones que le dan más todavía fuerza a eso y que también están conectados con los dos hemisferios uno de esos las emociones y el otro los recuerdos o sea que tu esposa no es histérica sino histórica pero ¿por qué? por eso la mujer es multitask Pauli está hablando por teléfono yo también estoy hablando por teléfono pero Pauli habla por teléfono está cocinando al mismo tiempo escúchame se está mirando el espejo también habla por teléfono se mira el espejo se hace ni sé cuánto cocina también yo estoy hablando en otro cuarto diga conmigo otro cuarto en el otro cuarto estoy hablando alguien me dice ¿para cuándo podemos vernos? y yo digo bueno no sé después de un ratito yo le pregunto a Pauli para ver si mañana estamos bien y ella contesta desde la sala dile que sí mañana estamos bien para vernos un aplauso para las diferencias que tenemos entre nosotros pero escúchame pero dicen los estudiosos ahí que porque el hombre fíjate tiene la capacidad de enfocarse en ciertas cosas en donde no hay tantas emociones y donde no hay tantos recuerdos fueron hechos para ejecutar cosas que no se que no se puede tener confusión ni estar entretenido por eso una pareja unida que entiende las diferencias es imparable lo que Dios va a hacer contigo con tu esposa con tu esposo con tus hijos va a marcar tus generaciones enteras yo declaro que vas a celebrar las habilidades y las virtudes de tu esposa de tu esposo y juntos van a vivir la mejor vida que Dios haya preparado para ustedes denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios come on come on ay Dios mío por eso yo declaro que Dios va a abrir camino para una generación de familias que se valoran que se valoran el uno al otro porque al no entender lo que Dios ha hecho contigo y como Él te ha hecho vas a terminar exigiendo del otro lo que Él no tiene y lo va a cansar y va a traer aburrimiento y se queda la relación yo declaro que van a ser escucha una pareja sana libre libre y poderosa en el nombre de Jesús denle fuerte 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 un aplauso entonces por ejemplo también la mujer dicen los estudiosos que por causa de las emociones y los recuerdos que están conectados a los dos hemisferios habla dos veces más que el hombre ¿alguien quiere dar un testimonio personal en este momento? por eso por ejemplo tú tienes que aprender a entender el idioma de la mujer por ejemplo alguien se va a sanar aquí en el nombre de Jesús por ejemplo la mujer cuando te dice tranquilo vete no me pasa nada o sea quiero decirte ella no te está liberando para que te vayas no vaya a cometer el error no, 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 no o sea no, no, no ella está diciéndote ojalá que te vayas tú vas a ver lo que va a pasar y a mí sí me está pasando algo o sea si tú no entiendes eso Dios mío la va a pasar mal terrible solo otra haz lo que quieras a ver haz lo que quieras haz lo que quieras o sea no, no, no no está escucha no está tratando de complacerte no, no, no escúchame no está tratando de complacerte lo que está diciendo es atrévete a hacer lo que tú dices que tú vas a hacer yo creo que te está extendiendo unos minutos de misericordia para que te arrepientas y mira que tremendo al no entender y no entendernos el uno al otro se dan los conflictos se dan las ofensas y las relaciones se van separando yo creo que en una familia siempre van a haber conflictos pero en una familia siempre tiene que haber sanidad y crecimiento o sea en otras palabras en toda familia van a suceder cosas pero la sabiduría de Dios y la dirección de hombres y mujeres que están adelante de esa familia van a asegurarse que todo lo que suceda siempre sea algo que Dios utiliza para incrementar la sanidad y el crecimiento de cada uno de los miembros en otras palabras como padre nosotros nos encargamos de velar por la sanidad de todos nuestros hijos y de cada uno de nosotros pero ya elementos que hay que traer a la relación para que eso se dé porque eso no es solamente poniéndolo las manos a tu esposo en la noche orando por él no, no, no que bueno que ores por él pero necesitamos traer elementos prácticos que ayuden para que en una relación que viene con conflictos y ofensas se genere sanidad y que la sanidad produzca crecimiento y que ese crecimiento traiga libertad porque yo he visto generalmente relaciones en donde hay gente que está totalmente esclava donde la gente no ha crecido hay una persona autoritaria que de alguna manera subyuga a todos y que el dolor es el que gobierna y el pasado es el tema de la vida y donde no ha habido nada de sanidad yo quiero declarar que vienen a romperse escucha armaduras de dolor paredes de depresión de soledad y Dios trae una ola de bendición por eso yo declaro que Dios nos da unos radares para evaluar lo que está pasando en nuestra familia todo el mundo tiene que estar creciendo dile de al lado todo el mundo tiene que estar creciendo por eso no le pierdas el camino a tus hijos cuando tú ves algo raro posiblemente es porque si está raro no yo creo que no, 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 no cuando se siente raro lo más seguro es que está raro y yo no voy a dejar escucha que la mente de ese muchacho viaje tanto que se destruya y que se aleje de nosotros porque la mente es el lugar más caótico más caótico que la misma realidad en otras palabras si tú permites que el tiempo pase y que tú tenías algo y tú te dabas cuenta de algo pero no hiciste nada lo más seguro que la mente de él ya viajó millas de distancia y es más difícil traerlo de vuelta para acá así es la relación igual por eso yo no permito que los errores y los conflictos crezcan la Biblia dice no se oculte el sol sobre vuestro enojo y no dé lugar al diablo yo no permito que el enemigo tome lugar estar en mi familia otras palabras van a haber discusiones sí o no van a haber conflictos y diferencias sí o no la pregunta no es esa la pregunta es cuando suceden le damos al enemigo carnadas para que él las tome y haga con nosotros lo que quiera o tenemos principios y convicciones que nos liberan y nos empoderan porque si lo único que tienes es una galletita china para evaluar tu futuro te fregaste mira vamos a desolucionar a alguien aquí dile al de al lado lo de la galletita china es una farsa dile y al del otro lado dile aunque te duela papá noel no existe Santa Claus no existe estamos matando el corazón de alguien aquí I'm sorry porque esa es la realidad y no existe el chapulín colorado tampoco no hay ni la mujer maravilla ni Superman eso no hay tantas diferencias venimos de culturas diferentes venimos de familias diferentes la estructura familiar ha definido tu manera de pensar cómo reaccionan ante los conflictos qué es lo que valoran más cómo usaban el tiempo de cierta manera o no se ocultaban se escondían tenían la libertad de hablar y ese paquete lo vas a traer a tu familia y vas a tratar de sin darte cuenta perpetuar los esquemas digan algo hoy están calladitos y si tú no sabes bregar con los conflictos o si los tapas porque te voy a decir algo lo peor que puedes hacer es hacerte loco y creer que no está pasando nada cómo te sientes súper bien y por dentro está hecho pedazo qué tal tu matrimonio en victoria mentira cómo te sientes súper bien aleluya yo me acuerdo en los primeros años dile a tal lado agarra esta dile agarra esta nosotros teníamos tanto tanto peso y le dábamos tanto valor a lo que Dios podía decir que no permitíamos que el enemigo tome lugar en nuestra relación te voy a decir por qué porque iban a pasar situaciones y no íbamos a quedar en algo por decirte estamos hablando de algo y ni ella ni yo y yo me acuerdo que nosotros nos dábamos libertad de uno al otro de qué de echarnos al agua con nuestros pastores y yo le decía y ella me dice igual le decía mira mami si en un momento tú ves que no podemos fregar el asunto porque tú ojalá para tu lado y ojalá para mi lado y tú me ves ahí medio necio tú tienes que tener toda la libertad de ir directo donde el pastor a echarme al agua échame al agua ¿por qué? porque para mí era más importante la salud de la familia y el matrimonio que mi propia vergüenza imagen no yo he recibido gente aquí en el el madridor le dice antes de entrar a la cita dile al de al lado cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia dile 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 le dice mi amor ahorita vamos a la cita vamos a entrar ahorita a la cita con los pastores pero cuidadito con decir lo que nos está pasando viste mi amor los trapos sucios se lavan mentira porque ni detergente tiene o sea 20 años de vergar ese lío tratando de lavar los trapitos que cada vez se acumula más si o no que terrible que eso de la ropa que cada tiempo se llena la ropa sucia mujeres digan algo cuánto declaran que va a haber una lavadora espiritual lava trapo lava lío y tú crees que va a haber una lavadora tú sabes limpiadío que rico sería tener una máquina en donde mete a tu esposa y el otro esposo se mete y aplasta un botón y dice ok heavy o medium o light y tú dices esta semana ha estado dura heavy heavy y tú sales amándola y mirándola con un amor tremendo no va a pasar perdóname si tú no tienes principios concretos y no aprendes lo que Dios dice en la palabra va a ser muy difícil porque he visto casarse personas de diferentes culturas uno ni siquiera habla inglés y el otro y el otro no habla ni español o sea y dice que se aman o sea quiero decirte si hablando en mi idioma es difícil solo Dios lo puede hacer cuando tú dices esta familia está fundamentada en Dios y dirigida por Dios es gobernada por Dios no por mis emociones no por el dolor no por el pasado mío no por la cultura no por la estructura familiar antigua no Dios tiene que ser el centro de nuestra nueva cultura la nueva cultura de mi familia es lo que Dios dice lo que Dios ha establecido en su palabra para nosotros ay Dios mío están conmigo digan algo por favor por eso Santiago 412 dice que es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior desean lo que no tienen entonces traman y hasta matan para conseguirlo envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo que romántico versículo verdad wow dice sin embargo no tiene lo que desean porque no se lo piden a quien a Dios déjame decirte algo lo que él está diciendo ahí es que dentro de nosotros toda esa estructura toda esa cultura los paradigmas los deseos el temperamento todo ese paquete la familia todo, todo las corrupciones las debilidades todo batalla aquí adentro ya sé que peleemos por lo que queremos y a veces peleamos con nuestro cónyuge con la persona a quien más amamos porque no estamos sanos y porque no estamos completos en Dios escúchame lo que te voy a decir si tú no estás completo en Dios y Dios es suficiente para ti vas a terminar absorbiendo de él o de ella lo que sólo Dios te puede dar está conmigo en otra palabra hay cosas que tú peleas y batallas pero que son simplemente el marco o la prueba de la falta de sanidad tuya son huecos emocionales que tratas de llenarlos con cosas que exiges de la otra persona pero que en realidad son ataduras dígale de al lado yo declaro que tú eres libre en el nombre de Jesús dile que tú eres completo por eso un buen matrimonio son dos personas que aman a Dios y que dependen de Dios no es la media naranja no, no tu media mitad no, no que media mitad escucha es naranja entera con naranja entera diga conmigo amén al de al lado dile mira naranjita pilas con ese asunto dile por eso el libro de Santiago 3.2 dice porque escúchame todo esto que genera conflictos y genera ofensas diga ofensas ay si diga de alguien prepárate para este versículo dile nos quedan 12 minutos en este último pedacito Santiago 3.2 dice porque todos tropezamos y esa palabra tropezamos en otra versión en original es ofendemos diga ofendemos vamos a cambiarle porque todos ofendemos de muchas maneras si alguno no ofende en lo que dice es un hombre perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo entonces ¿cuántos ofenden? o sea que levantemos la mano el grupo de los ofensores ahí está ahí lo dice o sea quiero decirte algo eso va a pasar las ofensas van a llegar y es tremendo porque ahí se denota por donde generalmente van a venir la mayoría de las ofensas porque dice dice y dice y dice y dice dice acá más bien porque todos tropezamos ofendemos de muchas maneras si alguno no ofende en lo que ¿qué? en lo que dice yo sé que la mayoría de las ofensas vienen ¿por qué? por lo que uno yo he visto gente atada a dichos de la boca de una persona alguien dijo algo y esa persona se le quedó grabado eso como un disco que va cantando una canción que lo tiene limitado y atada de por vida yo sé el poder que hay en la boca por eso te voy a decir algo hombre mujer que estás aquí en medio de los conflictos si no vas a decir algo sabio no digas nada si de tu boca va a salir dolor ofensa no hagas que lo que ya está mal crezca y se vuelva peor no permitas que el juez interno que busca justicia propia sea el que mande he visto relaciones que se han amado eternamente y se han amado lindo pero que se terminaron ¿por qué? porque los dos peleaban por la razón y al final terminaron con la razón pero perdieron el matrimonio la pregunta no es quien tiene razón sino quien tiene la madurez para amar por encima del dolor porque para mucha gente el dolor es lo más importante no es que esto me dolió no, no olvídate pregúntale a Jesús Él tuvo que subir o sea ir por encima del dolor y dice que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz o sea que soportó el dolor porque lo que Él estaba viendo es a ti y a mí y nuestras familias liberadas por Él por eso yo declaro que nuestros hogares nuestras familias serán lugares donde se promueve la libertad la paz la sanidad la restauración y el crecimiento lo puede creer dé un aplauso bien fuerte a nuestro Dios fuerte, fuerte diga ofensa y esa palabra en el original escándalo como escándalo escándalo se refiere escucha la parte de una trampa pero lo que atrae al animal o sea la carnada diga conmigo la carnada o sea que cada ofensa para el enemigo es una carnada que utiliza para esclavizar y atar una relación pero nosotros utilizaremos utilizaremos la ofensa como un instrumento de crecimiento y de sanidad y de sanidad porque se van a salir a relucir las diferencias pero las diferencias nos van a empoderar y no nos van a separar ¿oyó? dígale a alguien en el nombre de Jesús yo declaro que te vuelves un instrumento de crecimiento y de bendición en tu familia y en tu matrimonio dele un aplauso bien fuerte a nuestro Dios pero ¿y por qué es importante bregar con la ofensa? porque la ofensa se vuelve una deuda en el corazón por eso la gente cuando está herida generalmente dice es que Él me las va porque el que queda ofendido queda como con una deuda me la tiene que pagar viste me la va a pagar tú a ver me la va a pagar por eso nosotros tenemos que encontrar sanidad y justicia en Cristo y no en la revancha que podamos tener porque al hacerle tú daño a tu esposo a tu esposa escúchame tú te estás haciendo daño a ti mismo no hay manera de hacer justicia de esa forma sin que el daño venga sobre ti mismo porque tú y ella son una sola cosa mi hijo sale a la calle a patear lo que tú quieras sale a gritar sale a decir lo que sea lo que tú quieras desahógate con Dios llama a tu líder haz lo que tú quieras pero cuando vuelvas a la casa asegúrate que tus palabras sean sabias y que sean de gran edificación para tu familia porque tú eres el que está encima de ese hogar en el nombre de Jesús yo declaro que ustedes se vuelven guardianes de sus hogares y de sus familias en el nombre de Jesús denle un aplauso bien fuerte nuestro Dios y la banda puede ir subiendo ya y el último punto diga conmigo no hay cama para tanta gente es que yo pienso que en nuestros en nuestra manera humana de resolver conflictos a veces buscamos a las personas incorrectas para involucrarlos en eso y yo creo que cuando hay conflictos la relación y mi manera de solucionarlo tiene que ser abierta pero no tan abierta tiene que ser abierta de tal manera que yo busque una persona sabia porque en la multitud de consejos está la victoria en otras palabras tengo que buscar a alguien a quien yo le pueda comentar y con yo me pueda abrir y escúchame y que yo me vea vulnerable para recibir porque yo no vengo a desahogarme y acabar con la otra persona yo vengo abierto para aprender lo que creo que esa persona me va a decir a mí porque la mayoría de veces en vez de buscar ayuda sabia buscamos aliados y los aliados aplauden lo incorrecto con tal de quedar bien contigo si tus amiguitos solo te aplauden si tus amiguitas solo te aplauden y nunca te corrigen tal vez eso no es el correcto amigo para ti alégrate cuando una amiguita te diga mira, mira, mira y que te venga y que te diga no, mira lo que pasó con mi marido no es que el muy ni sé cuánto hizo esto y que ni sé cuánto y que una amiguita te diga wow, wow, wow primero habla con respeto él es tu marido parece que estarías hablando de cualquier otra persona en la calle es tu marido y si tú hablas así aquí entonces cómo será ya dos le has preguntado a Dios detrás de todo lo que me cuentas que es lo que tú tienes que aprender porque sinceramente amiguis yo a ti si te he visto una carne rebelde y egoísta uy yo no eres mi amiguis ahora te voy a unlike de Facebook te voy a sacar te voy a bloquear ahora tú tienes que ser suficientemente abierto y buscar a las personas correctas que te hablen verdad que te ayuden y que tú valores eso viste porque el precio es la familia el matrimonio la sanidad y el crecimiento que saco que me tapen a mí las cosas incorrectas más bien cántame la canción y yo te bailo la canción que quieras prefiero que me digan la verdad sea sincero por muy feo que sea pero si eso va a traer libertad y al fin de cuentas me va a ayudar a ser el hombre que mi casa necesita dímelo de frente ahora por no tener la mente abierta no te vayas a conseguir a cualquier persona para contarle tus líos busca alguien sabio porque si agarras y publicas tus problemas lógico que vas a terminar tú bien famoso te vas a transformar en un influencer de un día para el otro tanto que quería por eso yo guardo esto como un tesoro en mi familia pero reconozco que hay momentos posiblemente donde yo no yo no tengo es que yo no tengo que ser superman si yo no tengo yo busco el consejo sabio la pregunta ¿eres suficiente maduro como para darle la libertad a tu esposa a tu esposo de hablar y de exponer lo que está pasando o quieres seguir en el mismo ciclo que no has solucionado por años y que ha traído destrucción y separación y se queda a tu familia y matrimonio ¿qué tal si pruebas de Dios y le dejas a Dios ser tu Dios y que Él destruya todo lo que tengas que destruir pero que al mismo tiempo levante todo lo que tengas que levantar Él si lo puede hacer por ti por eso por eso Dios tuvo que hacer algo con Abraham porque Dios le dijo mira sal de tu tierra a tu parentela y verte a la tierra donde yo tengo para ti y Él en vez de irse tal y cual como Dios le dijo se llevó a Lot y se llevó al papá y tuvieron que caminar resumen grande tuvo que morir Tare y tuvo que Lot dividirse del camino y cuando se separaron porque la idea era que salga solo con su familia y no con la tribu sino que en esos lazos emocionales y almáticos no pudo obedecer correctamente escúchame hasta que Tare muere y que Lot se separa de Abraham Dios no le pudo decir la bendición que venía hasta que Dios no rompa lazos emocionales y almáticos a veces no se puede manifestar la promesa que Dios tiene para nosotros como familia por eso yo honro a mi mamá que mi mamá cuando ve líos con los hijos y las nueras ella dice yo mi hijo calladita calladita Dios les va a dar sabiduría a ustedes de solucionar porque si tu primera respuesta a un conflicto es volver a la casa de tu mamá y tu papá we have a problem dile al lado que linda la predica de hoy lo más fácil es botar la toalla lo más difícil es ajustar tu vida en carácter hacer cambios reconocer los errores las fallas pedir perdón humillarte eso es difícil pero el fruto de aquello que es difícil es hermoso porque trae sanidad da crecimiento abre camino para la libertad en la casa levanta gente poderosa tú escoges el camino por eso una ostra fea y cerrada si tu aprendes abrirlas correctamente vas a encontrar una perla muy hermosa delante de ella dentro de ella pero no es fácil no es fácil solo Dios lo puede hacer quiero dar la esperanza a personas aquí que posiblemente dicen la veo dura pastor Dios lo puede hacer y escúchame Dios lo va a hacer tu familia será un lugar de sanidad de restauración de crecimiento de libertad de gozo porque el que reina en ese lugar es Cristo Jesús nuestro Rey Salvador denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios cuántos reciben esa palabra en este día y te dejo con este versículo Colosenses 3 12-13 vamos a estar de pie por favor por lo tanto como pueblo escogido de Dios santo y amado revístanse de afecto entrañable y de bondad humildad amabilidad y paciencia de modo que se toleren digan conmigo que se toleren unos a otros y se perdonen digan se perdonen si alguno tiene queja con otro así como el Señor los perdonó perdonen también ustedes por eso hay que promover el perdón en las casas porque vamos a fallar nos vamos a herir vamos a cometer muchos errores la pregunta es te vas a defender te vas a proteger te vas a adornar vas a buscar aliados te vas a esconder o te vas a humillar vas a pedir perdón vas a buscar ayuda vas a buscar a Dios que tu casa sea el lugar donde todo el tiempo se pide perdón todo el tiempo que podamos renunciar a nuestro orgullo que nos detiene ser instrumentos de restauración y de bendición en nuestros hogares y que la primera palabra que salga de nosotros es sabes que te pido perdón me humillo no te entendí no vi más allá solo vi mi dolor y el juez que tengo dentro siempre ha impedido que podamos avanzar pero hoy yo decido pedirte perdón y luchar por esta familia yo declaro que relaciones que han estado por años separadas se pueden restaurar familias se pueden volver a unir relaciones lindas que se amaron pueden volver a tenerlo lindo y mucho más grande que eso porque yo sé de un Dios que todo lo puede y que tiene la capacidad de tomar cualquier lugar de destrucción y volverlo un manantial de agua de vida yo declaro que todo lo que Dios tiene para ti es el shalom shalom de Él gozo paz prosperidad abundancia alegría y escucha y el shalom shalom es doble de todo dígale a alguien doble de todo lo que acabas de escuchar para ti cuánto reciben eso en el nombre de Jesús cuánto le pueden dar un aplauso bien fuerte 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 a nuestro Dios solo su fidelidad nos lleva de la mano déjame orar por los matrimonios y las familias levanten las manos por favor Padre gracias por tu fidelidad por tu amor por tu cuidado Señor perdónanos por el mal manejo de los conflictos y las ofensas perdónanos por encerrar a nuestras familias en aquella oscuridad de la falta de verdad del orgullo del egoísmo perdónanos por no correr a ti Señor nuestro único salvador y nuestra fuente de libertad reconocemos que no podemos hacerlo sin ti Señor y que tú eres Señor nuestro rescate Señor Padre sana nuestras familias sana nuestros matrimonios relaciones entre padres e hijos Señor sánalas mi Dios sánalas trae restauración Padre gracias porque tú has estado siempre con nosotros Señor nos has levantado mi Dios te entregamos nuestras familias que tu fidelidad nos siga sosteniendo Señor así como hasta ahora tú lo has hecho Señor gracias de esta serie nos vamos perdonando y pidiendo perdón por favor no te pierdas ni un solo episodio de Family Time simplemente tienes que activar las notificaciones y si aún no te has suscrito dale al botón de suscribirse nos vemos en la próxima un saludo a la próxima de la próxima